¿Tu gato sufre de exceso de bolas de pelo? Aquí te contamos qué hacer. 1. Dale un alimento Hairball Control como Heals, que gracias a su adición de fibras vegetales naturales, mejora el tránsito intestinal y facilita la movilización de pelo ingerido por tu gato. 2. Suplementalo con Chedex Cat, un producto 100% natural indicado para disminuir el desprendimiento excesivo del pelaje, que es la principal causa de la formación de bolas de pelo en gato. 3. Cepíllalo frecuentemente. Esto no solo te servirá para eliminar el volumen de pelo suelto, reduciendo la cantidad ingerida a la hora de acicalarse y la formación de bolas de pelo, sino que también te ayudará a reforzar el vínculo positivo con tu gato. ¿Quieres más consejos como este? Síguenos en arrobasomosgabrica.